No tengo eso, muestro de otro programa. No sé, ni quién es el programa. ¿Cómo? Le salió el corazón a la señora. No sé ni quién es el programa. Pero, Edel, también hay gente que no sabe quién eres, ¿ah? Ojo, no te cuidas tan importante. Pero no, salí a preguntar, yo estoy aquí feliz en América hoy. Yo me he pedido que me llamen al artista. Y además, otra... Además, otra jovencita ha dicho que vaya a hacer el programa de la chola chabuca. Pero está bien, hay gente talentosa ahí también. Yo estoy feliz de mi trabajo, yo no estoy pidiendo que me llamen para otro programa. ¿Cómo tú? Claro, si ya tienes como cuatro programas, ¿qué vas a pedir más chiquita? No, está como choca ahí acá también. Se la comenta y está comenta acá en América hoy. Yo solo tengo que decir una cosa. Edson, sigue intentando, pero no vas a estar... No te debieron preguntar por Giselo. Son en malos, también de repente ahí te identificaban más. Ah, eso es cierto. Eso es cierto, a favor tuyo, agradecido. La próxima hay que preguntar por la señora Yaneda. A ver qué opinas.